Hola, yo adoraré a Dios, a Dios que quiera mirar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ministros, los jóvenes, los chullos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.